Agencia Reforma San Antonio, Texas, una llamada anónima llevó al decomiso de los casi 900.000 de dólares que el sanpetrino Rafael Gabriel Martínez Leal pretendía llevar a de contrabando de esta ciudad a Monterrey. Así lo dijo en declaración jurada el Agente Especial de Investigaciones de Seguridad Interior de la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, HSICE por sus siglas en inglés, Paul Muriel, a un juez de la Corte de Distrito Oeste en San Antonio. El agente detalló que el martes, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés, recibió la llamada anónima a las 6 y 45 horas, en la que se indicaba que Los pasajeros de un avión privado con matrícula XBTOY planeaban contrabandear una gran cantidad de dinero en efectivo desde el aeropuerto de San Antonio entre las 7 y las 8 horas. Lee también, familiar de gobernador es detenido en Texas con 900.000 de dólares. Los oficiales del CBP hicieron contacto con la torre de control para que el avión fuera enviado a la instalación de inspección de aeronaves privadas. Los pasajeros de la agencia relató que los agentes llegaron a las instalaciones para realizar una inspección del avión y, una vez que la aeronave llegó a la garas del CBP, preguntaron a todos los ocupantes si Tenían alguna cantidad de dinero que superara los 10.000 de dólares para declarar, los pasajeros del avión, Rafael Gabriel Martínez Leal, Juan Pablo Hoyos Ávila, Jorge Luis Martínez Hernández y Marina Monserrat Guaxardo Leal, así como el piloto José Andrés Manuel Marroquín, respondieron de manera negativa a la pregunta. A los pasajeros, indicó el agente, se les entregó el formulario CBP-6059B, versión en español, y Martínez Leal no declaró ningún dinero. Por su parte, Hoyos Ávila dijo traer consigo 960 dólares. Sin embargo, al revisar la aeronave los elementos de la agencia estadounidense encontraron siete cajas selladas que tenían imágenes de un ventilador, una caja abierta y ventilador fuera de ella. Lee también, Planeando viajar al extranjero, piénsalo dos veces de acuerdo al relato del oficial, en las cajas selladas había paquetes envueltos con cinta adhesiva gris con dinero que, al abrirlos y contarlos, sumaron 879.099 dólares. Hoyos Ávila aceptó su participación en la operación del traslado del efectivo y Martínez Leal asumió toda la responsabilidad del contrabando. Los dos jóvenes, ambos de 19 años, fueron arrestados y procesados por contrabando de dinero en efectivo obtenido de supuestas ganancias de la venta y tráfico de drogas, a los otros dos ocupantes del avión, que señalaron haber ido de compras, no se les encontró elementos de responsabilidad en el delito, al igual que al piloto. Sin dar más detalles, el agente Muriel señaló que Martínez Leal confesó que pasaba aproximadamente un millón de dólares de manera ilegal a la semana y que le pagaban un 3,5% del monto del contrabando. El San Petrino y su acompañante serán presentados en una audiencia en dos semanas, en la que podrán solicitar al juez su libertad bajo fianza. En Monterrey y San Pedro, el San Petrino es conocido en amplios círculos y centros sociales, en su cuenta de Facebook, Martínez Leal aparece en todas sus fotos en compañía de amigos o familiares en eventos sociales. Grupo Reforma publicó ayer que el joven es primo hermano de Mariana Gómez Leal, esposa del gobernador Francisco García Cabeza de Bata. Martínez Leal también es primo hermano de José Ramón Gómez Leal, cuñado del mandatario y quien la semana pasada fue nombrado como Coordinador Estatal de Programas de Desarrollo, por el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Conocido como, el Junior, José Ramón Gómez Leal buscó como candidato independiente la alcaldía de Reynosa en el 2016 y, en el pasado proceso electoral, lo hizo por segunda vez como abanderado de Morena. En ambos comicios perdió contra la panista Maki Ortiz, en esta nota, de comiso alerta llamada Anónima San Antonio.